Muy bien y mejor aún. Mejor aún que nunca, ¿no? Oye, la familia encantada, me imagino. Tus niños ya contentos, aunque supongo que tampoco habrán notado, ¿no? Mucha diferencia, claro. Y ya pensando en las vacaciones, me imagino. Manuel es el hombre de tu vida, ¿no? Por supuesto, gracias. Muchísimas gracias, Amelia. Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, quería preguntarles por la buena noticia, la reconciliación con Amelia. Y ya supongo que contento, ¿no? Amelia nos ha dicho que estáis mucho mejor, ¿no? Estamos muy bien, muy felices y muy contentos. Muy felices y contentos, ¿no? Y tus hijos más todavía, ¿no? Todos muy bien, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es la mujer de tu vida, ¿no? Gracias. Gracias, Manuel. Que vaya bien.